Soy Daniela, represento el Comité Nacional de Trata, está en Buenos Aires, yo represento todo lo que es Córdoba, junto a mi compañero Piero Picato, que no ha venido porque ha tenido otras actividades y nosotros tratamos de salir a dar charlas a adolescentes, a mujeres y explicando que hay un número de teléfono donde pueden llamar, que es anónimo y gratuito, que es el 145, funciona a las 24 horas del día, pueden llamar tranquilamente, no se registra la llamada de quien llama, por si ven algún caso de trata, que les parezca que puede estar pasando y bueno, ahí gracias a eso ya se han salvado dos o tres casos llamando a ese teléfono. Con la participación de la misma gente con un solo llamado, ¿no? Sí, con solamente llamar, solamente llamar, se toma la denuncia, o sea, no es una denuncia sino el aviso que ellos dan y se llega, mandan gendarmería, policía y quien esté a donde donde toman la denuncia y bueno, ya han salvado como dos o tres casos ya de un papá hace poco en Salta que quiso vender a su hija por una deuda y bueno, y a alguien llamó y la pudieron rescatar, principalmente en Córdoba también, en Córdoba con unas chicas que por modelo que llevaban ahí en la cañada, en un lugar muy, muy lujoso y bueno, también salió de ahí desde un llamado telefónico y ahí pudieron lograr salvar once chicas. Ese hecho tomó mayor difusión a través de los medios, ¿no? Sí, ese sí, sí, el otro fue más difusión más en las redes sociales que se tomó lo de Salta, lo del papá que estaba por vender a su hija. Vos, en tu caso particular, nos estabas contando que, ¿sabes cuando hablás del trata de lo que realmente, bueno, enmarca este tema? Porque has sido víctima de la trata y has recibido ayuda también de gente. Sí. Que te permitió salir. Exactamente, o sea, por eso por ahí uno no tiene noción del tema de lo que es la trata. Fue hace mucho tiempo, yo hace 14 años formé una familia, gracias a mi compañero que me sacó, me ayudó a salir y bueno, hoy tengo una gran familia. Y habías entrado, porque para que la gente sepa, nos pasa a nosotros, bueno, vos estás en Ausonia, vos estás en Ballesteros, también en esta zona, viste que tenemos ese pensamiento de que todo pasa tan lejos y no es tan así. Te pregunto por tu experiencia porque habías ingresado en San Francisco. En San Francisco, sí, gracias a un familiar. Un familiar muy cercano que me llevó y bueno, me vendió a Villa Mercedes, provincia de San Luis. Primero ingresó llevándome a la calle, a prostituirme en la calle y cuando nació mi hijo me terminó vendiendo a Villa Mercedes, por cambio de dinero. Todo por dinero, ¿no? Todo por dinero. Y que encontrás una persona que te ama y te ayuda a salir. Sí, hace 14 años. Te salvó el amor. Sí, sí, realmente. Por eso siempre digo que hay cosas muy positivas en la vida. Yo soy muy agradecida de la vida porque yo ya no, creo que ya no soy más ni una víctima, sino alguien que hoy puede dar un ejemplo de que me vean que estoy muy bien. Realmente estoy muy bien y soy muy feliz, muy feliz. Tengo una familia hermosa, un marido espectacular y que existen personas buenas. Aparte, bueno, en un tiempo que yo estuve muy mal también, empezamos, me acuerdo en una charla que dio una ozonia a Alicia, llegó y yo estaba depresivamente muy mal, había intentado suicidarme y bueno, ellos me ayudaron con vínculos a salir adelante y empecé a trabajar en el voluntariado con ellos. Y bueno, y ahí estamos trabajando junto con ella y otro grupo más. Hace poco estuvimos acá con ella y con Graciela y con Alicia en las varillas, no hace mucho. Claro, bueno, ahí nombrás vos, entonces nos vas contando cómo te fuiste sumando. Entonces, vínculos en red, que es KNG de Alicia Pérez Suti. Mira, van a dar una charla y se encuentran con, bueno, como en esas situaciones, ya habrán conocido. Ella no conocía tanto, no conocía tanto. Yo sí había leído todos sus libros, muy interesantes, todos sus libros, en la misma biblioteca y ella va a dar una charla al secundario. Entonces, yo me intereso por lo que ella, porque a mí me dejó muy impactada un libro que se llama Buscando a Ana. Entonces, me interesa y pido hablar con ella. Entonces, cuento parte de lo que yo estaba pasando y bueno, ella de ahí no me soltó nunca más la mano. Nunca más. Y ya fue en busca de Alicia. Yo fui en busca de Alicia. Vos fuiste. Yo fui. Mirá vos. Y ahí recibió ayuda de ella. Muy bien. Te sumaste a la ONG y ahora estás representando a la ONG. A la ONG en el Comité Nacional de Trata, en Buenos Aires. Pero yo vendría a representar todo lo que es Córdoba. Junto a Piero Picato. Él también trabaja junto conmigo. Pero bueno, también está en otras actividades. Por ahí no nos junta las mismas actividades y a veces sí. A veces nos va a juntar. Y con las nuevas autoridades nacionales, desde el punto de vista de la trata, ¿qué noticias hay? ¿Qué novedades hay? ¿Algunos cambios? ¿Cómo están encarando esta nueva etapa? Y yo creo que ahora hay un poco de... O sea, no sé si apoyo. Yanina entró con este nuevo gobierno, que sería la que comanda el comité. Y bueno, nos llevó a trabajar a nosotros ahí. Entonces yo creo que debe haber un poco de apoyo. Eso es uno de los primeros cambios. De sumar el comité víctima. Vítima. Todas sobrevivientes mayormente son las que suman. De cada provincia. ¿El mismo comité? El mismo comité. Claro. El mismo comité. ¿Y está bueno eso? Sobrevivientes o hijos de sobrevivientes. Espero que sepan más o menos. Que nos da el espacio de poder decir... No es que nos da... Que podemos tener un trabajo que mayormente no muchos te los dan. No muchos te los dan. Al espacio, al lugar, al trabajo. Claro. ¿Cómo te insultás nuevamente? Claro. Sí. Porque a veces hay chicas que todavía les ha costado. A mí, o sea, yo... Aparte de tener a mis compañeros, mis hijos, tengo un grupo de amigos que me ayudaron a salir. Pero hay otras chicas que todavía están sumergidas. Entonces no encuentran trabajo. No encuentran posibilidades. Se les cierran todas las puertas. Entonces... ¿Cómo qué hacen? Terminan volviendo a la calle. Porque no les queda otra. Sí. Yo creo que también el otro motivo es incorporar a las víctimas. Porque ellas conocen muy bien lo que es esto. La han sufrido. Entonces, están preparadas como para ayudar a otras. Tienen el mismo lenguaje. Entonces, esa es la función de ellas. ¿Y ustedes tienen que ir por toda la... ¿Sí? Sí. Por toda la... Vamos, vamos. Vamos para todos lados. Recién estamos empezando. El comité se está armando recién ahora. Entonces, bueno... Vamos saliendo. Lo que pasa es que en la Argentina hay una ley de lucha contra la trata. Pero bueno, como toda ley, como pasa con violencia de género también. Hay una ley hermosa, escrita, divina, pero no está reglamentada. O sea, no hay presupuesto para hacer efectivo lo que dice la ley. Entonces, ahora con Janina Basílico, que es la presidenta del comité, ella está haciendo todas las acciones para que la ley se cumpla. O sea, que en esa ley que hay se cumpla todo lo que dice. Ayuda psicológica, ayuda para las víctimas, refugio o un hogar, un trabajo. O sea, la ley está, pero no se está cumpliendo. Un seguimiento después de rescatarlo también. Claro, de rescatar las víctimas, mayormente cuando están en los hogares y saber si siguen estando en esos mismos hogares o si se fueron, dónde están, cómo están, si han conseguido trabajo o han vuelto a la calle. Es un seguimiento en todos los sentidos. Eso es lo que trata el comité, de no abandonar a la víctima. Al contrario, sino ayudarla. Ayudarla más. O sea, a más allá que la ley está hace mucho tiempo. Pero bueno, esperemos que todo esto nuevo nos ayude a que se pueda ir cumpliendo más todavía. Claro, muy bien. ¿Y cómo ve la situación de la trata ahora en la Argentina? Y no, yo creo que no vamos a ser ciegos. Pero sigue existiendo, sigue existiendo. Uno a veces dice que se cerraron los prostíbulos y se cree que se cerró todo. No, no. Están en las grandes ciudades, están en los departamentos cerrados. Y bueno, entonces es más triste. Porque ves las chicas, o sea, no las ves a las chicas. Antes por lo menos pasaba en un lugar y las veía. Ahora las tienen encerradas directamente y más sometidas. ¿Y este fin de semana se rescató una? Sí. ¿En la casa? Sí, justamente en vínculo rescató una chica. Sí, en Villa María. En Villa María. Sí, en Villa María, una chiquita. ¿Era menor o una chiquita? No, 21 años. 21 años. En un estado muy críneo. Pero ves lo que pasó. Había sido rescatada. Estuvo en un refugio en Córdoba, cuando se creó el refugio. Y bueno, viste que cuando pasa que hay cambio de gobierno en la provincia, no hubo un seguimiento. La chica se fue. ¿Refugio se cerró? Sí, y cayó de nuevo en las redes. Y no se sabe todavía de las otras chicas que estuvieron en el refugio. Así que bueno, son todas cosas por hacer ahora. Entonces son muchas cosas pendientes. Claro, una situación muy vulnerable que las lleva al lugar donde... De nuevo. De nuevo. Y no solucionamos la vulnerabilidad, vuelve en el mismo lugar. Sí, sí. Esperemos que pueda solucionar el fondo, ¿no? Esperemos. Todo este problema y que la herramienta de trabajo también las ayuda. O sea, la garra ya la tienen. Así que eso ya lo tenemos. No, ni hablar, ni hablar. La lucha nuestra es única. Claro. Es única. Tiene fuego propio. No, ni hablar. Lo que pasa es que venimos de vínculos en red. Sí, sí. Hace cuatro o cinco, hace por lo menos seis años yo. Sí. Pero Alicia, su titular, pero es su tía. Ay, es muy luchadora. De veinte años, de uno de esos. Cuando hace veinte años atrás, la trata era un no tema, o sea, se le cerraban las puertas continuamente. Creo que el único que la escuchaba y la ayudaba era en ese entonces Jorge Bergoglio, hoy Papa. Que por eso ella en la actualidad sigue visitándola. De allá viene el vínculo con el Papa, ¿no? Sí, eso lo conoce desde hace veinte años. Porque el único que le ayudaba, le daba, no sé, o sea... Y hasta ahí, entonces, mira. Sí, exactamente. Para seguir adelante. Sí. No, 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 no. No era lo económico, porque él no le daba mucho, o sea, lo económico, sino esa fuerza para seguir luchando, se la daba a Jorge Bergoglio. Y el compromiso que tiene el Papa hoy, creo que viene también desde el trabajo con Alicia. Por eso la mando a llamar. Muy bien. Por eso la mando a llamar y ella hoy es asesora del Vaticano en el tema del trato. Vos sos de Ballesteros. Yo soy de Ballesteros. ¿Y cómo te sumás? Y estamos a 30 kilómetros de Villa María. O sea, la conozco a Alicia en un diplomado, porque ella se dicta, vínculo en red, dicta diplomados. Ahí del lado, la vacina lo hiciste. Sí. Y bueno, desde ahí que la conozco y de ahí que no la dejé más tampoco. Pero te gustó ya, ya te gustó ir al diplomado. Sí, sí, sí. Sí, un tema que, bueno, también me llama, hay que trabajarlo. Hay que trabajarlo porque todavía hay muchas cosas por hacer, por más que, como dije recién, hay una ley, pero si la ley no se aplica y no se trabaja para que realmente sea efectiva, no sirve. Muchas palabras guardadas en un cajón no sirven. Y las que sufren son las víctimas. Son las víctimas que están encerradas en un prostíbulo o están encerrados en unos talleres clandestinos. Sabemos que los talleres también existen. También existen campos donde hay gente que está bajo trata. Nosotros hemos tenido en Villa María también o en zona rural, trata en corta de ladrillos. Que hemos hecho la denuncia también, hemos estado ahí trabajando. Se ve, existe. Y bueno, por eso estamos en esto, trabajando para concientizar y visibilizar este problema. Para que la gente se dé cuenta que eso no es natural. No es bueno tener gente bajo trata. No es bueno tener gente trabajando 20 horas de lunes a lunes. Y bueno, y hay gente que es tan vulnerable, tan callada que lo acepta. Que lo acepta. Pero... Como algo común. Sí. Bueno, a nosotros nos costó un poco con el tema de los cortados de los ladrillos. Sabemos que es estar manejados por gente de Bolivia. Y bueno, y manejar es otra cultura. Ellos tienen otra cultura. Para ellos ver niños que tienen menos de 10 años y están trabajando como un adulto, para ellos es natural. Bueno, en nuestra provincia no. Y en nuestro país tampoco, quiere decir. Y bueno, ellos también deben saber que si no están en su país, que están en otro lugar donde existen leyes. Y bueno, pero cuesta. Cuesta porque para ellos, el niño tiene que ayudar a los padres. Así te parece. El niño te tiene que ayudar a los padres. Tiene que ser obediente, ayudar a los padres. Para nosotros eso se trata. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.